Existió una vez una princesa muy hermosa llamada Rapunzel Una bruja me encerró en una torre, trataba de escapar cuando el príncipe llegó De la corona deja caer tu largo cabello y subiré El príncipe liberó a Rapunzel y siempre muy feliz se vivirá Tú puedes hacer que Barbie, princesa Rapunzel, deje caer su largo cabello ¡Asté! ¡Asté!